A nadar en la piscina con tiburones, amo su simpatía, me encantaría que un tiburón del mar saliera a jugar conmigo algún día. Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Una aventura para mí, familia tiburón. Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Sí! Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Genial! Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Ajá! Es bebé tiburón, bam, 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 bam. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Mirenlo! ¡Qué bien! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Una aventura para mí, familia tiburón. Es mamá, tiburón, mam, 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 mam. ¡Sí! Es mamá, tiburón, mam, 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 mam. ¡Genial! Es mamá, tiburón, mam, 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 mam. ¡Ajá! Es mamá, tiburón, mam, 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 mam. ¡Oh, sí! Mira, la hermana tiburón. ¡Hermana, tiburón, mana, mana, mana! ¡Sí! ¡Hermana, tiburón, mana, mana, mana! ¡Genial! ¡Hermana, tiburón, mana, mana, mana! ¡Ajá! ¡Hermana, tiburón, mana, mana, mana! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Papá, tiburón, cantando para mí Familia Tiburón ¡Guau! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Sí! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Genial! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Ajá! Es papá, tiburón, pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Oh, sí! Él es el hermano tiburón Hermano, tiburón, mana, mana, mana Hermano, tiburón, mano, mano, maná Hermano, tiburón, mano, mano, maná Hermano, tiburón, mano, mano, maná ¡Ah, sí! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Abuelita, teje una bufanda para mí Familia, tiburón Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Terminó la aventura en el mar A la piscina hay que regresar Pero antes no hay que olvidar Hay alguien más que quiere jugar Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? El abuelo toca guitarra para mí Familia, tiburón Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, bla 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 Abuelo, tiburón, bla 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 ¡Oh sí! ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Sí! ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Sí! ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Ah, sí! ¡Guau! Acabo de imaginar una aventura increíble. Que todos nadábamos bajo el mar con una familia de tiburones muy divertidos. ¿Nosotros también? ¡Familia, tiburón!